Besos y abrazos en el rompenueces para Gio AZ, Emanuel Rea hasta León Guanajuato, Pura Chilena 2.0 hasta el Estado de México, Don Tlayudo, Antonio Jiménez hasta Juchitán, Oaxaca, Ladeador Rock, Omar García, Ociel Ávila hasta Tetla Tlaxcala, Raúl Love hasta Enta Vitemoya, Estado de México, Omar Méndez hasta Virreaciti, Pablo Medina y Ausornia hasta San Luis Potosí. Y recuerden expulsados, en estos días de invierno es mejor aplicarse un mecolato de pitolina intrapiernoso para la tos trasera. A pesar que en este segundo semestre del 2020 hemos sacado algunos videos donde señalamos el pésimo y chafísimo manejo que le dio Miguel Herrera a las Águilas del América, les aclaramos que el piojo no es nuestra piñata, simplemente se trata de que nunca nos tragamos el engaño que la TV intentó vender durante algunos años, y no solamente ellos, sino un buen sector de aficionados azulcremas que pedían a gritos la moronga del guajolote mayor. Justo cuando este dirigía a los Xolos, y aunque no lo crean hasta la fecha, le siguen sobando la papada. Porque preguntamos a los paleros lo siguiente, si el piojo era buen entrenador, el ideal para este gris, mediocre, sin alba y tan de hueva América, entonces, ¿por qué terminaron por darle una patada en el culpable y ponerlo 3 metros bajo tierra en la calzada de Tlalpan? Por eso, hoy vendría muy bien preguntarnos si acaso alguna vez Miguel Herrera fue el director técnico que la televisión creó, porque fue vendido como un dios, un erudito, un supuesto ajedrecista en el ave y en el tri. Pero no, sinceramente, la realidad es que las segundas partes siempre son un fiasco, porque seamos honestos, es casi imposible que algo que se rompe se pueda arreglar sin que existan fisuras, fracturas, daños irreparables, que por muy maquillados o enyesados que estén, las cosas nunca serán las mismas. Esto mismo fue lo que le pasó al piojo, porque su vuelta al nido se firmó cuando Chapultepec XVIII creía que podría vender su imagen nuevamente. Sin embargo, el ahora efímero poder de la televisión solo lo puso en el campo de fusilamiento, evidenciando sus carencias tácticas y sus desplantes vergonzosos. La penosa salida de Herrera del tri hace años aún apestaba, y tanto su ego como su adicción a los reflectores ya pesaban más que su calidad como entrenador. Porque nadie puede negar que Herrera no solo rompió una relación con las Águilas y Santiago Baños, sino que su despido nos indica que la relación estaba rota desde su punto más alto con la cúpula de Televisa, conociendo así los vínculos asquerosos que tienen con la federación. Es por eso que hoy te presento la papada perdedora de Miguel Herrera. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. La historia nos cuenta que alguna vez hubo un defensa lateral que dejaba el alma en la cancha, que era tan entrón como mal encarado y peleador, que podía parecer torpe y carecer de técnica, y que era un tipo dedicado a deshacer lo que el rival construía, y que con el paso del tiempo hubo quienes se la jugaron con él para dirigir a sus equipos, a pesar de su mala fama en la cancha ya como técnico. Y es aquí donde vale la pena tronarle un beso al apestoso, pulir el recuerdo para intentar explicar qué le pasó al guajolote Herrera. Porque hoy el ego es más grande que su papada, su imagen en los medios es mil veces más grande que la calidad de su trabajo en el banquillo, y la respuesta que nos damos es que en Televisa lo echaron y se echó a perder. Porque después de ser un tipo con la mentalidad férrea y bravía, porque sin dudarlo podemos decir que pasó de ser el mejor entrenador que replicó el abolpismo a ser una estrella más del canal de las estrellas, considerando que ya casi nadie consume esa basura. Y mucho ojo, que a lo mejor lo que hoy busque el técnico, que se encara con quien puede y trata de provocar una pelea llanera tanto en la cancha como en un aeropuerto, sea acumular mucho varo y ser una luminaria de la televisión, lo cual se le da bastante bien, porque si ponemos su carrera como entrenador bajo un microscopio, podríamos demostrar que su boca es tan grande como su mediocridad. Miguel Herrera ha seguido un patrón similar al del chicharito. Ambos olvidaron que llegaron al punto más alto de su carrera por lo que demostraron en la cancha. Sin embargo, ambos se han visto envueltos en escándalos, explotando su imagen y viviendo del recuerdo. Y curiosamente, ambos son unos tipos alabados por cualquier meco que se sienta detrás de un micrófono y mira hacia la cámara para intentar vender un falso ídolo o algunos que le alaban para conseguir boletos gratis. Pero, que no se nos olvide, Miguel Herrera fue en ascenso desde que Toño García le dio la confianza para manejar a los azulgranas, hasta dejar a medio México con el hocico abierto con uno de los mejores tecos de su historia, de hacer jugar bien a rayados y hasta levantar unas águilas que volaban muy bajo. El piojo llegó al nido a sacarlos de una de sus peores crisis del americanismo e inyectarles un poco de vida, y qué decir de su escueto pero aceptable trabajo en selección. Y es aquí donde valió mi largueza, porque tanto reflector lo convirtió en una vendedora de caricias de la mercadotecnia de los Azcárraga. El piojo era un tipo al que se le debe un respeto por sus agallas, su intensidad en la cancha y por un técnico que inició siguiendo los pasos de la golpe y parecía que agarraba un rumbo propio. Pero eso fue hace algunos años. Hoy, el piojo se ha vuelto un técnico obsoleto que cayó del conformismo, que se convirtió en una persona déspota y nepotista, donde era más importante imponer a sus cuates y familia en la nómina que enfocarse en el sistema futbolístico de su equipo. A partir de diciembre del 2020, el piojo se ha ganado un lugar aparte en el mediocre carrusel de entrenadores en México, porque hoy podría volverse uno de esos técnicos chapulines que van de camiseta en camiseta reciclados por su pasado y por el reflector. A este América, la TV trató de venderlo como la última panacea del fútbol mexicano. Sabemos muy bien que muchas veces el nombre intimida a ciertos equipos perdedores y arropados por la corrupción, pero quien entiende la realidad de los azulcremas solo les provocaría risa enfrentarlos. Antes, América no solo intimidaba por el nombre, sino que los jugadores y el fútbol imponían siempre condiciones. Nos referimos a generaciones que abarrotaban los estadios de todo el país porque era un deleite ver cómo jugaba el América de Reynoso hace algunas décadas. Asimismo, podemos recordar a uno de los mejores conjuntos azulcremas de toda la historia, esa generación comandada por Jorge Vieira, con verdaderos cracks en la cancha como el Negro Santos y con Mexas que se rompían de verdad la madre, como Ortega, Farfán y Adrián Chávez. Y es muy posible que la última parvada del Ame que brilló, despedazó y daba miedo eran aquellas águilas con sangre africana en la delantera y de aquel tridente Cleber López y el Temo. A pesar de que el americanismo hoy idolatra a jugadores huecos como Ochoa, le rinde una despedida a Paul Aguilar como si fuera Isaac Terrazas o el Cheche Hernández, pocos recordarán el peso que tenía en el área rival la sociedad entre Vigui, Calucha y Luis García. Hoy el Ame es un espejismo, una farsa y una simulación de telerrisa. Hoy hasta el más ingenuo de sus seguidores se ha dado cuenta que el equipo de Azcárraga tiene el nivel de sus horrendas telenovelas y programas de entretenimiento. Y no es por menos, porque tal vez a Emilio le ha quedado enorme el hueco que dejó su papá, el Tigre. Al terminar el Guardianes 2020 y desde el clausura 2019, el América ha sido un equipo al que le ha quedado de ver a su historia. Dicen que las personas que tienen COVID pierden el sentido del gusto, pues quizá ver a este Ame sea la metáfora perfecta para explicarle al mexicano lo que es perder ese sentido. Dicen muchos que han librado la batalla contra el bicho, que cuando lo tienes adentro, las comidas no te saben a nada y ni siquiera el tremendo olor de un pedo mortal tronado después de comer frijoles con chorizo podría ser identificado. Y tal vez así sea para sus fanáticos ver un partido del Ame. Porque por un lado, los analistas siempre tratan de venderte humo, promocionan a Herrera como el técnico ideal para el América. Incluso, muchos dicen que es el mejor técnico mexicano de los últimos tiempos. Solo vean nada más la tremenda idiotez. Y por eso, sus espectadores se volvían insípidos porque no sentían el sabor del que les hablaba la tele. Y por más ameno que se trataran de hacer sus partidos, no había nada interesante que mirarle a este equipo desabrido. Porque a pesar de que algunos han ofrecido al América del Piojo como un equipazo, sus águilas carecieron de olor a victoria, de juego en conjunto o mínimamente de sistema. El AVE es uno de los clubes con una de las historias más grandes del fútbol mexicano. Nos guste o no, es uno de los equipos más populares. Pero hoy, su pasado es el que hace que la gente no los abandone. El arraigo de sus fans allí se mantendrá, esperando que su crisis termine con el ciclo del papadas mortales Miguel Herrera. Lo más cagado del asunto es que a Televisa y a todos los medios de TV de paga, ya nadie les cree. Y por mucho que intentan simular su realidad, en las benditas redes sociales, la gente se ha manifestado y donde se pidió la salida del Piojo en repetidas ocasiones. Porque hoy en día, la realidad que intenta imponer Televisa, ya solo queda en un sector muy limitado, tanto en inteligencia como en número. Sin duda, América necesita sangre nueva en todos sus sectores. Si fuera un coche, estaríamos hablando de un desvielo total. Urge una limpia en Coapa. Basta de que la dirigencia sea tan neófita del fútbol y que solape jugadores basura entre extranjeros y nacionales, como Richard Sánchez, Roger Martínez, Jorge Sánchez, entre otros. Ya no más, un América campeón en marketing y mediocre en la cancha. Porque en Coapa no solo se trata de una mala presidencia deportiva, su cáncer abarca a los distintos cuerpos técnicos y a un ejército de jugadores mediocres, de petardos de otros equipos u otros países que se pasean por el sur de la ciudad para engordar sus carteras. Hay que decirlo sin miedo, quizá Chava Cabañas fue el último extranjero que portó sus colores con honor y Raúl Jiménez, su último canterano, realmente valioso. Porque hoy en Coapa se intenta comprar el éxito, pero se han olvidado de forjarlo viviendo del pasado. Al Piojo lo han corrido, le han dado una patada en el trasero, por fin le dieron gusto a todos aquellos fans que impulsaron en distintas ocasiones el fuera Piojo. Porque una vez más, a Herrera le ganó el ego y la calentura y sobre todo porque los fracasos de Jabba The Hutt fueron más grandes que sus pretextos. En esta ocasión, el recto de Herrera sufrió un golpe más fuerte que un sacacacas y es la primera ocasión en años en que no se puede culpar al VAR, a la pandemia, a la mala actitud de sus jugadores o a los errores arbitrales, a la lluvia o al cosmos. El Piojo fue desechado de la América y de Televisa por la puerta de atrás por sus números irrelevantes. Después de un segundo ciclo, deja un insípido trofeo de liga ante un rival que está comprobado vendía sus derrotas a las apuestas. Un campeón de campeones y una Copa MX que vale menos que un Tonayan. Miguel Herrera se fue sin esencia, recordado por ser un técnico ratonero que se enfocaba más en su imagen, en vender carnes, en sus redes sociales, en sus comerciales y del protagonismo que alimentaba a ese ser con una papada tan grande como su ego. Fiel y vive imagen del ladrón Jabba The Hutt porque Herrera la excrementó al querer convertirse en la estrella del nido y su trabajo como entrenador pasó a un segundo plano. Esta vez será recordado como el entrenador que no usaba cubrebocas en plena pandemia, el que armaba broncas tras ver a su equipo humillado, el que culpaba a todos por sus hierros técnicos y derrotas, el que hizo el ridículo contra el rival más odiado en el Azteca y que, cuando quiso limpiar un poquito la imagen y los colores azul cremas, salió Carlitos Vela y en tres minutos lo puso en su lugar. Ahí, en la basura técnica, donde realmente pertenece. Es por eso que yo te pregunto, ¿qué tan malo te pareció el segundo ciclo del piojo? Y sobre todo, ¿qué tiene que pasar para que el AVE vuelva a ser protagonista en el fútbol mexa? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.